Música Música El dinero, dijo, no para nada. Si, ya se... Entra yo ya. Si. ¿Está bien entonces? Fue como que es una firma, dijo, hay que firmar todo esto, dijo. Ajá. ¿Vamos a empezar a hacer eso usted? ¿Está bien entonces? Dijo, entonces la firma, ¿verdad? Si, usted. ¿Está bien entonces? Ya sabe, dijo, que ahorita voy, dijo, para ir para el río, voy. ¿Está bueno entonces? Va pues Mencho. Vila ahí oigo con el venado. Está bien dijo. Va a tomar leche. Ay. Ay. Nada lo que le quería decir pues, la verdad que... Ay. Disculpe, se lo interrumpa. Es que yo le traía algo, y no sé como lo va a tomar usted y... No sé como lo va a tomar usted, le dice. No, es que le quería dar algo yo a usted, pero hace días lo tenía ya guardado, y la verdad, no me atrevía a darse ni la verdad. Porque le quiero entregar esto. Juan, usted siempre es tan chulo. Yo sé que no te han vuelto, en las mejores... No le fui a comprar en las mejores tiendas, pero... Sé que es algo que... Gracias Juan. Sencillo, pero cerró con mucho cariño. Eso es lo que importa, con un sorte... Es que... Te cuento, lo que importa es el detalle. Sí. Gracias Juan. De nada ya no. Con tus cositas. Yo me gustó los brazos. Pero gracias a bonitos regalos, a mí me gustan. Pero fíjese que yo también tenía otra noticia que... Me duele dárselo, la verdad. Como si Dios. Bueno, al principio le va a gustar. Porque mire aquí le traigo el pago. Pero fíjese que ya, como se fijó, ya entregué todo el dinero que tenía y... Ya no me quedó dinero, Juan. Lo único es su pago. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así? No, explíqueme lo que me dijo antes. Que lo único que me quedó es su pago. Porque como ya invertí todo el dinero en el terreno, y el ganado, ya me quedé sin dinero. Y pues... Yo te iba a decir también de que... Lastimosamente, pues... Ya no necesito su servicio, porque ya no tengo como... Seguirle parando. Ay, tía. Pues la verdad... ¿Toma su pago? Sí. No. No, Juan. No, porque usted no tiene dinero, y yo puedo... conseguir otro trabajo, y puedo tener dinero por otro lado, y... Pues la verdad... Ese dinero, consérvelo usted. Consérvelo. Yo sé que a usted le va a hacer más falta que a mí. No, Juan. Usted se lo ha ganado. Se ha trabajado sin dinero. No, Diana. ¿Cómo cree que yo le voy a... a cobrar si... viendo que usted ya se le acabó el dinero? No. Sí, pero sí. ¿Usted se lo ha ganado? Sí. Yo sé que me lo he ganado con un gran esfuerzo, pero... Y sé que no han lo visto, pero... Entonces, agárrelo. Tampoco lo voy a agarrar. ¿Y por qué, Juan? Porque usted se va a quedar sin dinero, y yo no quiero que... No sé, que quede sin nada. No sé. Yo no quiero que trabaje conmigo, porque digo, ¿cómo le voy a pagar si no tengo dinero? Pero, Diana, por mí no hay ningún problema. Yo puedo trabajar de gratis con usted, porque la verdad, no quiero que le pase nada, porque vaya a venir aquel... a aquel señor, y le vaya a querer hacer algo, y la verdad, pues, no quiero que le haga eso. Porque, Juan... No, Juan, no es justo. No es justo que usted trabaje de chote, sin yo poderle pagar. Pero por mí no hay ningún problema, Diana. Yo puedo trabajar así. Para que vea bien, mire, pues. Le voy a cobrar nada más esto, y me siga pagando después eso. No, agárrelo, tú te explico, la verdad. Tómelo, Juan. No, Diana. Agárrelo. Pues lo que tanto me hiciste, yo lo voy a agarrar. Sí. No su dinero, pues. Usted se lo va a... Pucha, Diana. Usted va a quedar sin dinero, usted. La verdad. Sin dinero. Sin dinero. No sé que más adelante va a ir produciendo dinero con el ganado, pero... le va a llegar a su cierto tiempo. Sí, pues, ustedes. Porque la verdad, me quedé... Digamos que en la calle. ¿Quién va a trabajar sin ustedes? No. Yo lo siento mucho y... me duele tanto decirle que... ya no necesito su servicio. Diana, pero yo quiero trabajar con usted, Diana. Pero es que, Juan, yo como... Yo la quiero cuidar, Diana. No quiero que el mexicano le haga algo. Sí, yo sé, Juan. Diana, no diga eso, que yo quiero trabajar con usted. No importa que ande con los mismos zapatos, con la misma ropa, que yo quiero trabajar con usted, Diana. Diana, no me despida, por favor. Juan, yo lo siento mucho, Juan. Juan. Créame que me duele tanto despedirlos, pero ya no puedo pagarle. Porque yo ya no tengo dinero. Ya se dijo que todos los días, Carmen, para que... ¿Y para qué no me lleva? Pues si yo el dinero... Por mí no hay problema. Es suyo, Juan. Es suyo, Juan. Es suyo. Hasta que termina su trabajo. Es que yo quiero trabajar con usted, Diana. Yo le agradezco. No, Diana. No, yo quiero trabajar con usted. Juan. Yo también, pero es que yo no tengo dinero, ¿cómo pagarle? Entiéndame. Yo puedo trabajar de gratis. Le puedo gastar hasta... El corral, yo le puedo aciar todo eso, mi. Yo trabajar quiero con usted. Juan. Lavarle los baldes, incluso hasta las patas le puedo lavar. ¿A las vacas? Por eso no voy a querer que usted. Yo no tengo patas. Pero es que Juan... ¿Tiene la vaca? Ya no se puede, Juan. Lo siento mucho. Diana, por favor, no me corra, hombre. No sea así de mala. Yo no quería correrlo, pero es que entiéndame. Perdón lo está haciendo, Diana. Patrona, no me corra. No se puede. No se puede, Juan. Ya no puedo. Que usted trabaje de choto. Y yo... No me voy a sentir bien en poder pagarle. Diana, yo no quiero. Quiero y no quiero. ¿Y yo cómo le puedo decir que ya no? Porque no tengo cómo pagarle. Ya no tengo dinero, Juan. No, chica. Es que, mire. Yo le quiero decir la verdad. No, chica. Ya me voy. Yo le voy a decir una cosa que me está pasando en mí. Lo que pasa es que yo... Yo le estoy... Ay, chica. No puedo decir que estaba enamorado de ella. No puedo decir que estaba enamorado de ella. Hola Hola ¿Qué tal? Yo bien, ¿y usted? Que bien, ¿y usted? Que bien, ¿y usted? Que bien, ¿y usted? Que bien, ¿y usted? Yo bien, gracias a Dios, feliz de la vida mire, estoy lavando esta ropa Pero mire, como dije, va a ser algún día tenía que encontrarla a usted también ¿Cómo uno solo hacía la pared y para abajo del trabajo que tiene? ¿Cómo no me voy a ir aquí? ¿Cómo no voy a ir aquí? Es porque mire, hay venidas, mire Sientablemente. ¿Qué casualidad que hay venidas? Sí, hay venidas, y la vi por aquí y la vi por aquí y la tenía que dejarla última ¿Para qué? No tengo nada que platicar con usted, Carmelo Yo sé que hay un poco nada que platicar con usted No sé, no se va a platicar Y no me diga, mi amor, por favor Carmelo, que ya usted ya no es nada mío, ni yo nada de usted ¿Y por qué? No me gusta que me la diga usted Ya es su boca, ya se oye tan hipócrita, mentirosa ¿Y cómo va a creer que es mentirosa? No, mi amor... La palabra, mi amor, tiene que nacer de alguien que sí lo quiera a uno, lo haya respetado a uno alguien que lo haya valorado a uno Sí, yo la quiero amar a una mujer Ay, por favor, Carmelo, usted nunca supo que es amar a una mujer ¿Cómo? A usted le gusta que las mujeres le sirvan para tenerlas en la casa haciéndole las cosas ¿Y cómo va a creer, mi amor? Como yo la quiero, a lo último la quiero Yo quisiera decir que usted me dio una oportunidad Ay, por favor, Carmelo ¿El ciego una vez pasa? No, 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 ¿cómo va a creer? Si vacío no camina más Es tan bonita Ah, está hablando de mí ¿Cómo me juro que voy a volver a caer en los caídos? Es tan bonita, sí Es tan bonita, sí Es tan linda A lo último la vida No, no, no No, no, no ¿Usted no se quiere ni usted mismo? No, no, no. Por favor, Carmelo Por favor, Carmelo No hay verdad, Carmelo Es tan bonita Es tan bonita Es una bonita Es una bonita ¿Estas ahí veras, Carmelo? Es un teléfono Ya perdiendo su tiempo Estás ahí llenando ¿Cómo va a creer? ¿Trabajando estuviera? Si pudiera contigo ¿Algo otra que le va a dejar el oficio en la casa? No, mi amor, así como usted, algo de última gracia, y como dijo que algún día la iba a encontrar usted, y me había llegado a la ocasión, qué suerte la mía. La suya, la mía, gracias a Dios, no, es desagradable tenerlo ahí. Y como va a creer, mi amor, que es desagradable. Para mí sí, Carmelo, yo para usted ya no siento nada, simplemente siento una cólera de verme tratado así como me trató. ¿Cómo cree usted? No me olvidaré. Por favor. Ay, no, Carmelo, viera que tenía tan linda la mañana aquí disfrutando el río, pero con usted, me vino a amargar el rato de ver a que tiene ganas con usted. Al mejor no voy para la casa. Está perdiendo tiempo atrasando con usted. Estoy muy feliz que estaba lavando y usted vino a molestar, ay, qué barbaridad. ¿Cómo va a creer eso? Que pasamos los hombres un día nos dicen que usted quita. Ay, Carmelo, ya deje de decir puras babosas, de su boca no sale ni una verdad siquiera. Qué barbaridad. Ay, no molestes, Carmelo. Está loco, de verdad. No, mi amor, por usted sí. Por usted sí. Debería de faltar, pues. Por usted sí. Ay, Carmelo, ya usted para mí ya no significa nada. Usted quedó enterrado ya para mí. Para mí. La mala vida que estuve con usted no la deseo a nadie sin volver a caer de lo mismo. No, no. No, Carmelo. Usted la verdad que... Debe de la oportunidad, mi amor. Fue lo... Demasiado, hermano. Trabajé con usted. Ay, no molestes. De que estuviera a ver qué para darle otra oportunidad a un hombre como usted. Déjame pasar, por favor, Carmelo. Déjame. Si no quiere que lo golpee, apártese. A platicar. Ay, yo no tengo nada que platicar con usted. Si supiera que hasta verlo me desagrada. Viera que usted ya está... Como que... Mejor perecido que vamos a conocerlo. Aparte, Carmelo. A ver que su presencia me desagrada. Quédese. Aparte, aparte. Quédese. Quédese aparte, por favor. Por qué día este, verdad? Dice, por qué día este está le pasando? Paloeta. ¿Qué le estará pasando? A ver con quién está? Disculpiendo. Ja' por favor. ¿Puedese? Ay, ya sí. Dice, esa, ¿cómo se espera que? Dice. Manda. Qué le estás? ¡Vamos hatlo! Con quién estará discutida tres mamá. Jamás, en su vida. Ay, por favor. Fuera, hay mets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para usted qué hacer? ¿Deje de andar ahí? ¡Ahí! ¡Deje de estar ahí! ¿Cuándo? La verdad es que usted... Como ya le dije... ¡No, Carmelo! Usted ya pasó de moda para mí. ¡Imagínese! ¡Sinvergüenza! ¡Porque este hombre se ha hecho de andar acá! ¡Trabajando, vigiando a las mujeres que están en el río! ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco, Carmelo! ¡Ay, sí! Sí No, si yo siempre he sido así, voy a hacer lo que no supo valorar a usted. Sí, sí, sí. Usted fue el poco hombre que no me supo valorar. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? ¿Usted nunca va a reconocer sus errores, Carmelo? ¿Cómo? Demasiado. ¡Ay, sí! Si hubiera sido eso, Carmelo me hubiera respetado. No me hubiera corrido de la casa. ¡No me toques, Carmelo! ¡No me toques! ¿Qué quiere que no me toques, por favor? ¡No, Carmelo! ¡Suélteme, Carmelo! ¿Vale? ¿Eso quiere? ¿Para qué vas a darle sinver cuenta?